Esto es lo que les guste, me despido con esto que dice Aquella Lo que no es mi sangre es la esencia bendita de una hermosa mujer Lo que no es mi alma es solo su querer Y aunque tengo en mis manos de empezar nuevamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Conforme pasa el tiempo solo espero el momento de volverme a mirar En tus ojos que encerraron mi existido y no dejaron ir Aquella Tu mujer bonita De imagen tierna Llega de luz Y a la oiga de luz del tono de su voz Diciéndome que no haya en serio aquel adiós Aquella Que hizo contigo De aquel mendigo Falta de amor Su más bien y enamorado Soñador Aquella que a mi vida le cambió el color Tu mujer bonita La imagen tienda, llena de luz, quiero oír el dulce tono en su voz, diciéndome que no en serio aquel adiós, aquella que hizo conmigo, de aquel bendigo, alto de amor, su más fiel y enamorado soñador. Aquella que a mi vida le cambió el color, yo busco el color de la vida, y así es.